¡Mira! Me imagino que nos podemos subir a la piedra, ¿no? Porque es esta, ¿no? Porque es una vez que nos podemos subir a la piedra. ¡Qué tesoro! Son como monitos Si Que tesoro Mira, los huecos Estos también deben ser Si 1, 2, 3, 4, 5, 6 Padre Que me dan la gracia Estos caray son tan hermosos Mira Que hermoso La piedra de machines Mira